No pensaba subir vídeos de extremos y este no será uno de esos casos por lo que los perros tendrán suerte y sobrevivirán a todos estos encuentros cualquiera que conozca a los coyotes sabrá que cuando salen de caza comen cualquier cosa que encuentren no son muy maniáticos con la comida y comen de todo como podrás ver a continuación En el siguiente caso vemos como dos perros domésticos no se han dado cuenta que varios coyotes les están acechando por desgracia para ellos cuando los coyotes están muy cerca ya es demasiado tarde en primer momento parece que estos perros van a tener problemas para salir ilesos de esta situación pero por suerte para ellos podemos apreciar que vuelven después de una pequeña batalla con estos coyotes para salir con vida en este caso veremos que los coyotes piensan en comerse a un pequeño perro pero tienen mala suerte y su objetivo está protegido por lo que parece un Bull Terrier que defenderá a sus compañeros de una forma salvaje ya que su rápida reacción asusta al primer coyote que ataca al perro de menor tamaño este Bull Terrier sale detrás de él junto con uno de los pequeños perros mientras otro se protege debajo de un coche sería interesante saber cómo terminó todo esto Seguramente si se trata de un Bull Terrier estos coyotes no terminaría muy bien aquella noche En el siguiente caso veremos otro ataque de coyote a perros domésticos la mayoría de las veces si no fuera por la presencia humana estos perros tendrían serios problemas para sobrevivir un día más por las imágenes de estos clips está claro que estos perros terminarán con algún recuerdo desagradable de su agresor tal vez si existe una próxima vez lo primero que hagan sea correr Música 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 Gracias por ver el video.